Bueno, saludos chococoleccionistas de Guate Aquí como les había prometido mi quinta reseña Esta si es la... ah no, perdón, esta si es la sexta reseña La quinta fue de Leva, yo dije que la de Leva era la sexta Pero no, esta es mi sexta reseña de Marvel Esta es una de las figuras que les había prometido sorpresa Aunque ustedes no me lo crean, ya en Guatemala World War Hulk, la figura más de a huevo que puede existir hasta ahora Esta línea, son de los primeros, de las primeras figuras de la serie 3 Ya cuando ya por fin Hasbro empieza a ponerle más sentimiento a la onda Va a hacer figuras Disculpen que siga diciendo que está de a huevo esta figura Pero es que está bien de a huevo y estoy tan contento de haber conseguido esta mierda Que es lo máximo Bueno, sin tanto preámbulo Voy primero con la articulación como siempre Ayer justamente estaba contando la articulación y esta babosa Solo en la cabeza Tiene dos puntos de articulación Está la de la cabeza, no sé si pueden ver Bien, ahí está, mueve la cabeza para arriba, para abajo, a los lados Ajá Aparte tiene una articulación rara aquí Que esto si no lo había visto En medio lo puede mover, pero igual está de huevo Me encanta Ahí ya van dos puntos de articulación Pueden mover los brazos Los bíceps Los codos Lo voy a quitar las armas para que miren mejor la articulación Las muñecas La unión de las piernas o entre piernas No sé cómo chingados se llama Ahí solo hay dos puntos Está la unión con el abdomen y aparte la pierna Es ese corte que le hacen Las rodillas Los tobillos Solo Bueno, vamos a contarles porque siempre tengo la maña de contarles Aquí son dos Cuatro, seis, ocho, diez Doce Dieciséis Dieciocho Veinte puntos de articulación tiene esta babosada Para que se den cuenta Esta figura es de lo más de agudo y no tengo ni una sola queja Ni una sola queja de esta figura La verdad El detalle, todo me encantó Desde que la vi en internet y dije Esa babosada tiene que ser mía Siempre dije desde que leí el cómic Que tenía que Se tenía Tenía que hacer una figura En esta escala Y gracias a Dios Que escucharon mis plegares Pues Ya les enseñé que pueden mover los brazos Aquí en la cintura A ver, tiene el abdomen articulado Esta babosada se le quita por cierto Está haciendo strip tips Tiene articulada la cintura Y aparte el abdomen Una mierda de a huevo Una super articulación La pintada Pues tiene un excelente detalle Se mira como todo un gladiador romano Hulk La verdad Las sandalias Las cinchitos estos de sadomasoquista Que tiene aquí El efecto de los broches de metal En el taparrabos Es lo máximo Esto se le podría quitar Pero 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 no O sea Si es movible Pero habría que desarmar la figura Y no Todo el detalle de esta figura Es lo máximo No tengo ni una sola queja Ni una La verdad Tiene hasta los Aquí articulado Tiene el detalle en los nudillos Si pueden ver Tiene esas como Puitas Así para Hacer desmadre Aquí también tiene sus púas En los brazos Es toda una figura Esta babosada Aquí tiene su corona Del rey Hulk No sé si la pueden ver Ahí Se hace un poquito Ahí está La corona del rey Hulk Una super figura Estoy tan emocionado Super emocionado Aquí tiene la Hombrera Con su agarrador Y su Su Vaina para la espada Ahí saca la espada Aquí la espada Pueden ver que tiene los Mellazos Los trancazos Que se ha dado Con el montón de pisados Aquí tiene Más grueso de este lado Porque solo tiene Un filo de un lado A la espada El hacha Tiene sus trancazos Así como que También Ha llevado Ha llevado Pijazos El escudo También Tiene sus Cositas Estas Sus babosaditas De metal Tiene unas Subrayas No sé si las pueden Distinguir aquí Tal vez no por esta cámara Porquería Los Rayonazos Va Así como que De verdad Estuviera usada Pues la verdad Es que esta figura Es de Aguo Yo cuando La acabo de conseguir En Juguetón Están ahorita 110 quetzales Y probablemente Ya se acabaron Porque creo que No soy el único Que Le interesa A estas figuras Creo que ya La mayoría Ya se dieron cuenta Que estas babosas Ya están en Juguetón Y Ya Ya se las llevaron Hay un pequeño detalle Que creo que Deberían de saber La espada Y el hacha No las puede agarrar bien Porque Le hicieron Muy del O muy delgado El mango O muy ancha La mano Para agarrarla El ojito Dicen ustedes Entonces Pasa del lado Igual aquí La misma onda Que No la puede agarrar bien Yo vi en un review Una reseña Más bien Maña de decirle En inglés Todo Yo vi en una reseña No me recuerdo quién Pero creo que era mexicano Una reseña De este cabal De esta figura Y él lo que hizo Fue que le amarró Una pita Le amarró una pita Para que el hold La pudiera agarrar Entonces Sobre aviso No hay engaño Dice el dicho Para que no digan Le aleguen después Esta babosada No puede agarrar bien Sus armas Lástima Hasbro Siempre quiero Más de algún detalle Está mal hecho Pero Nada Es perfecto Y a esta figura Se le perdona La verdad Se le puede perdonar Que tenga defectos Porque en sí La figura Es lo máximo Es la mejor adquisición Que tengo hasta ahora En mi colección La verdad Y no puedo decir más Está de más Que diga De que Tienes que tener la mano Seas coleccionista O no No Si te gusta Si Metete a A conseguirla Comprarla Como puedas Posiblemente Ya vaya a estar En Walmart Pero Ahorita De lo que hay Un montón Es de la película Del hombre araña Así que Probablemente No No sé cuándo Irán a poner De 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 la nueva línea De la serie 3 De De La Marvel Universe Ah Se me olvida La base Aquí está la base Marvel Hulk La número 3 Esta es de las primeras Figuras de esa línea De esa nueva línea Son de las primeras Tienen Son 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 memorables El empaque Casi se me olvida Siempre el empaque Siempre Siempre Se me va Como lo emocionante Es la figura Ay No la agarra Es que se lo puse mal Se lo puse mal Ahí estás A ver A un lado papá El empaque A diferencia Del cable Que les enseñé En la reseña anterior Este tiene El logo de Shell Pero el fondo Lo tiene negro No sé por qué Y las otras Ya lo tienen amarillo Estas Estas figuras Ya vieron Traen su base Y todo Lo que ya no traen Son esas tarjetitas Que traían antes Las primeras figuras De plano Hasbro dijo No sale más barato Así que Está la chingada Con esto Aunque ahorita Las nuevas figuras De la serie 4 Ya traen una Como mini cómica Traen este pedazo De papel Que es como Un instructivo No sé qué chingados es Que ahora vienen ¿Qué? Uy Sopotosientos Idiomas Incluyendo el español Advertencia Peligro de asfixia No es conveniente Para niños menores De 3 años Por contener Piezas pequeñas Y de todas formas Los patojitos cerotos No cuidan ni mierda No se les debería Comprar nada Y aquí otra babosada Que viene en varios idiomas También Bueno No es importante Ay Perdón Dije que no iba a mover La cámara Y ahí la estoy moviendo El empaque Obviamente Tiene que ser grueso Porque La figura No cabría En uno delgado Incluye su base Dice ahí En qué seis idiomas Bien O sea que vean Cómo es Hasbro Monstruo Corporativo Aquí trae a Steve Rogers Colección a los todos Vamos a ver Aquí está en No sé si lo pueden ver ahí No Es que está No puedo llegar más alto Más alto Más alto Ahí está Dice Traicionado por sus aliados Hulk vuelve en busca de venganza Para los que ya leyeron el cómic Iron Man y los Illuminati Lo exiliaron a otro planeta Que no me recuerdo Sacar Sacar se llama el planeta Donde fue a parar Y paró siendo rey Porque le hizo golpe Estaba un fulano Que no sé El rey rojo Algo así se llama Yo porque vi la película animada No vi el cómic La verdad Pero de ahí No sé cómo fue que se da Que no he terminado Ni siquiera leer esa novela Que mandan una bomba Y matan a casi todos Los pobladores De ese Planeta Incluyendo a la reina Esposa Amante Consorte Casera Como le quieran decir De Hulk Y se pone como la chingada Y se viene para la tierra Y arma un vergueo Y todo eso Es Más o menos bueno El cómic la verdad Si lo quieren leer Léanlo Para estar enterados Aquí trae el mostrario De las demás figuras El Spider-Man 2099 Que es El molde Es el que han usado Para un morongazo De figuras Incluyendo a Hombre múltiple Aquí está el Iron Man Modular Armor Que es En mi opinión El mejor Iron Man Que han sacado En esa línea Y Spider-Woman Que es una muy buena figura Próximamente Les voy a sacar La reseña De esta figura Que todavía no la tengo Pero Ya la voy a comprar Todos los de esta línea Están ahorita En juguetón Toda la Primera línea Está también El Doc Samson Está Capitán Marvel Ay que otra figura Es de esa línea ¿Cómo es que se llama? Dije Doctor Samson Marvel Ah si Todo Spider-Man Del 2099 Yo al comienzo Quería la de Spider-Man Pero Ya cuando la vi Ahorita dije Para que chingados Ya tengo Al Scarlet de Spider-Man Y es Prácticamente El mismo molde Entonces Ya no Le veo chiste Bueno Entonces Esta fue mi Sexta reseña Vamos a ver Si puedes Sexta reseña Oficialmente Esta es la sexta No ni la quinta Ni la quinta No que la sexta reseña Que hice Figuras de Marvel Con una excelente figura Debo decirlo Es que Ya huevo Esta babosada Estoy tan emocionado Nunca pensé Que la iba a tener Así tan Tan así Tan de sorpresa Me agarró por sorpresa Esta cosa Posiblemente Ahorita ya no la encuentren En juguetón Porque yo Hasta ahora Solo he visto Como tres De esta Incluyendo la que Están viendo ahorita Pero posiblemente Metan más mercadería Porque yo cuando vi Esta Solo había Uno de cada uno Cuando regresé A comprarla Ya habían más Entonces posiblemente Estén metiendo más Lo que pasa es que Ahorita no tienen espacio Porque Acaban de meter De Star Wars Y acaban de meter De Amazing Spider-Man Porquería De colección Esa de Amazing Spider-Man La película Fue buena Excelente Muy Excelente película Pero las figuras Están en la mierda De una vez Pero bueno Hoy estamos hablando De Hulk Y esa fue mi Sexta reseña Espero les haya gustado Si quieren Comprarla Cómprenla Consíganla Róbensela Como puedan Pero consigan Esta mierda Porque está de abuevo Y Eso es todo Por ahora Próximamente Les voy a sacar Mi siguiente reseña Les voy a decir Quien es Es el Iron Man Modular Este Pero no les enseño La figura ahorita Es para que Se den taco de ojo Más con Hulk Entonces Hasta la próxima Ahí se ven Arroz Les voy a sacar Les voy a sacar Les voy a sacar Les voy a sacar Les voy a sacar